La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melón, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y mando la cuenta a los shows Tu barquín y el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te mata, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes, que te quedó grande la bichota Tu nueva bebé fue, no pues que muy tragadito Que se buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Que se buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Ah, ah, ah Te enamóralo, yo y me paso por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni que es lo que te paso estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cámbiaste un Ferrari por un Twingo Cámbiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabajo el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento un rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao A ti te quedé grande y por eso estás A ti te quedé grande y por eso estás A ti te quedé grande y por eso estás